Mano arriba iglesia, gracias por estas alabanzas Me recuerdo un día cuando he pasado momentos difíciles Canté este canto que hice, vamos a cantar uno con ustedes Tú sabes que yo te amo, tú sabes que yo te adoro Tú sabes que yo te amo, tú sabes que yo te adoro Tú sabes que yo te adoro, mi bendito creador Tú sabes que yo te amo, como mi bendito creador Tú sabes que yo te amo Yo te amo Jesús ¿Cuánto podemos decirle yo te amo? ¿A tú? Sí, Señor Jesús ¿Cuánto podemos decirle que yo le amo? Diciendo que yo te amo Jesús Porque tú nos amaste primero Diciendo que yo te amo Jesús Porque tú nos amaste primero ¡Vamos! ¡Santo! ¡Arriba la palma para Cristo! ¡Arriba la palma para Cristo! ¡Vamos! ¡Bríndale, bríndale tu palma! ¡Vamos! Sí, Señor Jesús ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Arriba la palma! ¡Vamos, Dios mío! ¡Arriba eso mío, amor! ¡Tú sabes que yo te amo! ¡Tú sabes que yo te amo! ¡Vamos, no a ve, vamos! ¡Tú sabes que yo te amo! ¡Vamos, dile, 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 tú sabes que yo te amo Help! ¡Vamos, dile, 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 de a ti! ¡Tú sabes que yo te amo Thanksgiving! ¡Sí, Dios mío! ¡Mi divertido creador! tú sabes que yo te amo mi bendito creador tú sabes que yo te amo a ver cómo decíamos en mis luchas en mis pruebas tú sabes que yo te amo en mis luchas en mis pruebas tú sabes que yo te amo como levante su mano arriba vamos te alabaré te adoraré todo mi corazón te alabaré te adoraré todo mi corazón cuánto podemos decirle tú sabes que yo te amo un día hemos prometido amarlo con nuestro corazón a Dios y ese amor aún sigue de los guerreros sea su nombre tú sabes que yo quiero ser que te amamos nos lima nuestros corazones aquí estamos delante de ti Jesús tú sabes que yo te amo 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 y bendito te amo tú sabes que yo te amo tú sabes que yo te amo y bendito te amo tú sabes que yo te amo tú sabes que yo te amo Tú sabes que yo te amo Abata tus manos arriba Y se lucha Y en mis pruebas Tú sabes que yo te amo Una vez para cantar, vamos, miren Y en mis luchas Y en mis pruebas Tú sabes ¿Cuántos pasamos pruebas? Pero tú lo dijiste, yo te amo, Dios mío A ver, levanten su mano Dile Y en mis luchas Y en mis pruebas Tú sabes Que yo te amo Y en mis luchas Vamos Y en mis pruebas Tú sabes Que yo te amo Te alabaré Te alabaré Levantando mi mano Te alabaré Te adoraré Te alabaré Te alabaré Te adoraré Levantando mis manos Te alabaré Te adoraré como a ver te alabare te adorare levantando mis manos te alabare te adorare levantando mis manos y haz un hombre quien vive quien vive dale fuerte palmas al Señor